La jungla de León es un lugar mágico y lleno de obstáculos, obstáculos que se tienen que superar un poco a poco para tratar nuestras medias. La clave para superarlo es en las manos de los hombres, porque la vida se disfruta más cuando trabajas sin comprender. Hablando de alegría, sin ella si no estuviéramos aquí, sin las risas, sin los cantos, sin los bailes, sin las fiestas, por lo que pensara. Por eso queremos hacer parte de la clave de León, donde el compañerismo y la alegría nos ayudaran a sobrevivir a todos los hombres. ¡Juan, que vamos a comerciando! ¡Juan, que vamos a comerciando! ¡Juan! ¡Juan, que vamos a comerciando! ¡Juan, que vamos a comerciando! ¡Juan, que vamos a comerciando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!